qué bonito el día que ya más bonito hace para seguir trabajando en mi vida y en todo así que antes de nada toda la gente o no porque hay un señor mirándome hola hola qué tal señor me das un like si muchas gracias por tu like señor también te suscribes a mi canal si también muchas gracias espera espera que encima también me has puesto en un comentario las otras cosas que quieres ver de noobs muchas gracias un beso un beso para ti pues ahora voy a hacer las cosas que tenía que hacer a ver así tengo que con esto tengo que llegar las plantas a ver tengo que salir de casa no puedo salir josefina oveja josefina ayudame a salir de casa acá aunque tengo que abrir la puerta que tonto yo así y ya está hola una cama esta cama es tuya josefina no qué es eso alguien me está pegando que te hola hay alguien hola josefina ha sido tú que josefina ya basta muy mal me parece bueno pues yo voy a dejar las plantas mientras veía que josefina se ha muerto ya no me va a molestar más a ver diego la planta diego la planta aquí está muy bien dejando la planta y ya está no entiendo por qué josefina macho porque hay más camas josefina que has hecho josefina ha sido tú muy mal josefina te he dicho que no porque ha hecho esto josefina que estoy viendo hola hay alguien hola josefina josefina es tú josefina hola josefina dónde estás josefina no veo josefina hoy el josefina ha visto a josefina 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 muy bien oye que me estaba golpeando algo invisible era tú josefina josefina muy mal josefina mira josefina 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 no vale hola y entonces pero tú es josefina verdad josefina divina me ayudas a negar las plantas no porque no pero josefina no te vayas no josefina pero josefina mi papá me dijo que eres tonto mentira mentira patrita no mentira no no ti mentira a ti es mentira no oye josefina me das comida tengo hambre no soy josefina ah no oye quién eres soy yo hola yo oye yo me das comida tengo hambre mira quédate ahí mira lo que hago a ver a ver a ver a ver a ver 3 2 1 ah donde estas yo donde estas yo donde estas yo yo donde estas yo eh yo no me pegue donde estas yo yo donde estas yo como lo has hecho oye yo te invito a mi casa que es esto en mi casa te invito si mira a ver se entra por aquí eh no puedo espera que hay que abrir la puerta oye hay que abrir la puerta yo 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 como se abre eh por aquí mira eh aquí si por aquí se abre así se abre vale y ya esta asi 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 esta es mi casa yo no te gusta si mira este es mi cofre esta es mi cama esta es mi mesa de crafteo y este es mi horno te gusta no esta es mi casa de crafteo y este es mi cofre si oh no mira esta mi planta la voy a arreglar a ver hola oye me das hambre tengo comida toma ah me das hambre dame 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 te voy a dar comida fuerte toma si comida fuerte 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 como yo oh no muchas gracias a ver me la voy a comer no me no puedo comer a ver a ver dame mira no puedo comerme eso eh toma no puedo comermelo mientras averiguas como comértelo me voy a comer esto no se puede comer no se puede es coca hola hola coca de vaca mira asi vale bien eh nos vamos eh por donde no se vamos a matar al señor invisible que me hace daño vamos 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 eh a ver a mi me quiso matar tambien la puerta ah que esta la puerta vamos vamos eh pero oh claro la cama toma ya esta ah vale gracias y vamos mira aquí hola una cama de tierra me gusta mucho tenemos que encontrar al señor invisible a lo mejor ha sido josefina eh tu josefina has visto al señor invisible siempre miente muy mal josefina eh señor invisible yo donde esta yo yo donde esta me pega el señor invisible yo ayuda yo donde esta yo yo donde esta yo voy yo 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 te ayudo yo te ayudo ah ah sube 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 por el agua uy muy bien sube ya esta espera donde esta que tengo mucho frio ah ya esta uy me he quedado sedado yo te abro yo te abro aquí ah muchas gracias si vale vale yo ciego así y oye dime como salgo por aquí vamos eh oye tenemos que preguntar josefina si ha visto al hombre invisible si quien es el hombre invisible yo ah vale josefina ha visto al hombre invisible porque no responden esos que ocultan algo maldito hombre invisible donde estará eh hombre invisible no no me peguen más eh oh josefina josefina ayúdame josefina josefina ayúdame que un hombre invisible pero ayúdame gracias defiende me josefina eh eh hombre invisible no eso esta mal eso esta mal hay que poner mucha mas dinamita muy mal muy mal hombre invisible no sabe ni explotar cosas hola un logro hola hombre invisible oye hombre invisible que es eh hombre invisible no yo 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 me habia perdido el hombre invisible adotó mi casa hola tranquilo que la construyo otra vez vale asi 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 ya esta vale jupi oye yo empieza a sospechar que el hombre invisible es josefina ah en serio? porque justo cuando josefina desaparece aparece el hombre invisible tenemos que matar a josefina ya esta ya esta entonces el hombre invisible ya no aparecerá mas no? claro hola pero voy a preguntarle a josefina a ver si sabe algo josefina tu sabes algo del hombre invisible? porque todos dicen que no? no entiendo jo donde esta? eh hombre invisible para ya ahora mismo te para no ahora te para quiero que seamos amigos vale? quieto háblame hombre invisible hombre invisible háblame te estoy viendo soy yo josefina eres tu todo este tiempo no soy josefina josefina no 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 quien eres? yo eres yo josefina no que me matas no 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 te pego te pego invisible yo hola me has traicionado si ah vale quieres ser mi amigo? bien vamos a explotar junto a mi casa vamos que la casa esta es de un noob que me cae muy mal que no sabe ni jugar a minecraft Así, así explota No, pero, no, así Creo que es así ¿Es así? No sé A ver, espera ¿Cómo se explota esto? Igual es así Así No, espera Así, así Igual es esto, mira A ver Así No, no era eso, estás equivocado Pues así No sé cómo puede ser, la verdad Oigo Pues nada